Delincuentes dejaron una bolsa de regalo que contenía cartuchos, una mecha lenta y una carta amenazadora en la vivienda de una vendedora de especias ubicada en la primera etapa del asentamiento humano, Los Laureles, en el centro poblado Alto Trujillo. Incluso la policía halló una hoja bon con la fotografía de una pareja, pero la propietaria del inmueble, Petronila Romero, dijo que se trataría de una equivocación, pues no cuenta con los recursos económicos necesarios y tampoco tiene familiares en Virú. Personal de la unidad de desactivación de explosivos, UDEX, acudió al lugar para verificar el estado del artefacto explosivo. En la carta no precisan cantidad de dinero. UDEX, acudió al lugar para verificar el estado del artefacto explosivo.